Rescate, repito, repito, rescate, aeronave sin extra en pista, repito Rescate a la vista, unidad de rescate, autorizado ingreso a pista 52100, su puerta va a ser la 9, le llamo cuando tenga el área libre, estamos coordinando en plataforma tensa 52100, hermoso tren 62100, hermoso tren 72100... Bueno, está ahí una aeronave sinestrada en la fruta, se comprime la información. Pero no presumo que el informe de una aeronave sinestrada en la fruta, se comprime la inscripción. Si hay una aeronave sinestrada en la fruta, no tenemos una estimada de demora. Gracias por ver el video.